Lectura espiritual para el lunes de la vigésima semana del tiempo ordinario De las homilías de San Gregorio de Niza, obispo, sobre el Eclesiastés Si el alma eleva sus ojos a su cabeza que es Cristo, según la interpretación de Pablo, habrá que considerarla dichosa por la penetrante mirada de sus ojos ya que los tiene puestos allí donde no existen las tinieblas del mal El gran Pablo y todos los que tuvieron una grandeza semejante a la suya tenían los ojos fijos en su cabeza, así como todos los que viven, se mueven y existen en Cristo Pues así como es imposible que el que está en la luz vea tinieblas así también lo es que el que tiene los ojos puestos en Cristo los fije en cualquier cosa vana Por tanto, el que tiene los ojos puestos en la cabeza y por cabeza entendemos aquí al que es principio de todo los tiene puestos en toda virtud ya que Cristo es la virtud perfecta y totalmente absoluta en la verdad, en la justicia, en la incorruptibilidad, en todo bien Porque el sabio tiene sus ojos puestos en la cabeza más el necio camina en las tinieblas El que no pone su lámpara sobre el candelero sino que la pone bajo el lecho hace que la luz sea para él tinieblas Por el contrario, ¿cuántos hay que viven entregados a la lucha por las cosas de arriba y a la contemplación de las cosas verdaderas? Y son tenidos por ciegos e inútiles como es el caso de Pablo que se gloriaba de ser insensato por Cristo Porque su prudencia y sabiduría no consistía en las cosas que retienen nuestra atención aquí abajo Por esto dice Nosotros somos insensatos por Cristo que es lo mismo que decir Nosotros somos ciegos con relación a la vida de este mundo porque miramos hacia arriba y tenemos los ojos puestos en la cabeza Por esto vivía privado de hogar y de mesa pobre, errante, desnudo, padeciendo hambre y sed ¿Quién no lo hubiera juzgado digno de lástima viéndolo encarcelado sufriendo la ignominia de los azotes viéndolo entre las olas del mar al ser la nave desmantelada viendo cómo era llevado de aquí para allá entre cadenas Pero aunque tal fue su vida entre los hombres Él nunca dejó de tener los ojos puestos en la cabeza según aquellas palabras suyas ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada que es como si dijese ¿Quién apartará mis ojos de la cabeza y hará que los ponga en las cosas que son despreciables? ¿A nosotros nos manda a hacer lo mismo cuando nos exhorta a poner nuestro corazón en las cosas del cielo lo que equivale a decir tener los ojos puestos en la cabeza?